Hola a todo el mundo, yo soy Serina Mera Stater y hoy les quiero mostrar algo que compré hoy Y una niluravida, hola nilurita, ay quien es mi nilurita Ya se de que es raro ver mi cama desentendida, pero es que han pasado muchas cosas hoy día Y pues no he tenido tiempo de entenderla No, pero bueno, la cosa es que fui a un lugar turístico de aquí de mi país Bueno, no queda muy lejos de mi casa, se llama Pululagua Y no solamente a comer, mi mamá, mi hermano y yo Hola nilurita, ay no, pero esto es ahí Bueno, y ahí vendían dulces ecuatorianos, dulces típicos ecuatorianos Y yo estaba con muchas ganas de comprar porque había paredes y paredes de dulces Pero mi mamá no me dejó Ay mi hijita te puede dar diabetes Ah, entonces no, no me dejó comprar Solamente me dejó comprar estos dos Ay, no toques Bueno, solamente míralos Ya, entonces Ay, qué bonita modelo Eres una linda modelo para presentar comida Ay, quien es linda Bueno, estoy yendo del tema Entonces, bueno, solamente pude comprarme dos dulces Y había paredes y paredes de dulces Y es raro porque mi mamá sabe O debería saber de que no soy buena comiendo dulces Pero bueno, lo que yo digo es que normalmente cuando te muestran videos de comida de otros países Normalmente Normalmente te muestran dulces empaquetados así como de lujo, ¿no? No te muestran dulces típicos, típicos o tradicionales Hechos a mano Como son estos, ¿no? Estos son tradicionales Los más tradicionales de los tradicionales Si vienes de Ecuador, tienes que probarlos Aunque sí son un poquito caritos, bueno, depende de dónde compres Porque si tratas de comprar esto en el corazón de Quito Sí te sale un poquito más caro Ahí te cobran por uno de estos Unos cinco dólares Pero aquí dice uno con cincuenta Bueno, solamente compré dos dulces Ya les digo, compré esto Que es dulce de guayaba ¿Guayaba? Dulce de guayaba Si tocas guayaba ¿No? Dice, te amo Oh, qué curioso Como si yo tuviera alguien que me amara, ¿no? Y una nogadita Una chiquita Las nogadas son dulces de nuez Ya, y Esto, bueno, es dulce de guayaba, ¿no? Y cada una es una Antes, antes, antes Era muy típico que te mandaran Este tipo de dulces En cajas así de madera En forma de corazón Y eran más gustosos Yo no sé por qué empezaron a hacerlas así Tal vez porque es más Más higiénico, ¿sera? Bueno, así es el dulce de nogada ¿Ve? Y este me encanta Me encanta Pero es súper empalagoso Yo Me voy a probar una mordidita No sé de qué está hecho Bueno, está hecho de nuez, obviamente ¿Será que es azúcar? No sé si es azúcar ¿Quieres darle a vida? No, no puedes Pero bueno Ahora te ha mordido Esto es tan rico A mí me encanta Yo me empalago con facilidad Entonces Un heladita Rica Si llega en Ecuador Tiene que comerla Ahora me voy a probar Un pedacito De dulce De De guayada Esto es bien rico Y también Un ché dulce Y no puedo abrir Ábrete sésamo Ábrete sésamo Se abrió Ey Tú no acerques la cara No acerques cara No acerques No juegas conmigo Huambra fea Ok Le voy a coger Una T Una T ¿De qué está la hecha la T? Ah Se rompió Bueno No sé de qué está hecho Pero eso es raro Bueno, entonces Me voy a coger el corazón Sale corazón Sale No sale Ok No sé si no sale Me lo doy a morder Con todo Mordemos Está pegado Está pegado Yo que no tengo Ni dónde poner la cámara A ver No sale Ya, ok Suerte o muerte Ya, lo he hecho Tengo una mordida No, no en la vida No se come Está Interesante Ya vienen todas de acá A robarme la comida Pero ustedes no pueden comer Estos dulces No sé qué decir Yo que he probado Más ricos Está bien Está bien Solo que la tengo Hasta está un poco Dura Mmm Qué dulce Mmm, bien dulce Ah, qué dulce Bueno Me hubiera gustado Traerles también ¿Cómo se llaman estos dulces? Mmm Melcochas Me encanta la melcocha ¿A dónde puedo comprar? Madre Siempre te sobreprotegen Pero bueno Algún día Hey No pueden comer esto Mmm Bueno Algún día Hagan más Bueno Algún día Si compro más dulces Se los mostraré Me preparará Solamente estos dos Mmm Espero que les haya hecho Tener ganas Si son buenas Con las cosas dulces Pruebenlo Yo por ahorita Necesito un vaso de agua No es que yo Yo me he empalado Con mucha facilidad Pero bueno Espero que les haya gustado Mmm Es que es todo con azúcar Qué chiste Le empaste azúcar encima ¿Ve? Sí, esa es mi pierna Pero bueno Esto es todo por hoy Nos vemos en otra story Y si vienen por acá No duden en probar Una de estas cosas raras Bueno Esto es todo por hoy Nos vemos en otra story Bye bye No duden en probar No duden en probar No duden en probar No duden en probar No duden en probar